Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saluda su amiga Karen Duarte y estoy aquí en esta bonita ciudad de Guastave, Sinaloa para presentar nuestra siguiente película titulada Maldita Ambición con las actuaciones de la guapísima Rebeca Garza y Eliseo Flores, entre otros actores más. Espero que disfruten esta película, que nos dejen sus comentarios, sus likes y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. ¿En verdad es necesario que te vayas, papá? Sí, mija. La decisión ya está tomada. Me voy. Se me hace algo tan ilógico. ¿Por qué mejor con ese dinero que le vas a pagar al pollero? No ponemos un negocio. No, hija. No está tan fácil. No completo con eso. Además, aquí las cosas están muy difíciles. Te ponen muchos peros y... No. Ya tomé la decisión. Me voy. Sí, viejo. Piénsalo. Mira. A los 13 años me casé contigo y nunca los has dejado solos. ¿Por qué hoy te vas a ir? Nuestros hijos te necesitan. Mira a tu nieta qué hermosa está. Yo los quiero mucho, mija. Y por eso me voy. La necesidad me obliga y... Los quiero juntar dinero y me los llevo para allá todos, hombre. ¿Y Francisco, tu hijo? Ay, mija. Todos es igual, hija. Todos tenemos necesidad. Y yo... Ya tomé la decisión y me voy a ir. Me voy de otra. Si quieres, investigo a ver qué es lo que necesitamos para los trámites. No creo que sea tan difícil. No, mija, sí es difícil. Además, aquí los negocios están muy mal. No prosperan y... Es la mejor decisión que puedo tomar. Yo me voy y ya lo decidí. Sí, viejo. No te vayas. No te vayas, ojitos bonitos. Quédate con nosotros. Ay, mi reina. Tú no me entiendes. No hay de otra. Me tengo que ir y ya tomé la decisión. Así es que me voy. Apúrate, mi amor. Termina de comer porque ya va a llegar tu papá por ti. ¿Sí? Ay, mijo. Yo lo único que te quiero decir es que te acompaña Diosito y también la Virgen de Guadalupe. Tú ya estás grande. Ya eres un hombre. Pues sí, mamá. Pero cuando llegue a los Estados Unidos, lo primero que voy a hacer es mandar a traerla para que estemos juntos otra vez. Ay, mijo. Yo eso del sueño americano ya no, mijo. Yo quiero morirme aquí, en mi pueblo. Pero ¿por qué no, mamá? A lo mejor encuentra a un americano allá para que le dé calorcito en las noches. Ay, ya a mis años, mijo. No, yo ya no quiero andar batallando con un viejo ahí, menos lavándole los calzones. Ay, qué madre. Bueno, pero me tengo que ir. Lo primero que voy a hacer es mandarle mucho dinero. Ay, mijo. Te guste, me pude. Ay, papá. Cuídate mucho, por favor. Y cuando puedas, comunícate con nosotros para que no nos tengas con el pendiente. Sí, mijita. No te preocupes, corazón. Yo les voy a llamar llegando. Y tú no me dices nada, mujer. Pues, ¿qué quieres que te diga, viejo? Tú dices que te quieres ir. Yo no te puedo detener. Solo le pido a Dios que te cuide y que te guarde en el camino. Y que no te olvides de nosotros. No, mija, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Yo les quiero mucho. Buenas, buenas, familia. Ya llegué. Hasta el liceo. Ya, el liceo ya listo para irse a ganar billete verde. Así es, primita. Y no solo eso. Voy a conseguir una güerota, pero que estén esas bien buenotas. Ay, el liceo. Tú con tus cosas. Te encargo mucho a mi papá, por favor. Ay, primita. Eso no tienes ni que decírmelo. A mi tío lo quiero como mi segundo padre. Gracias, mijo. Gracias. Yo también te quiero a ti. Gracias, tío. Cuídate mucho, sobrino. Y cuida mucho a mi viejo. Dicen que la pasada está muy fea. Tengan mucho cuidado y que Dios los cuide. No se preocupe, tía. Usted sabe que yo quiero mucho a mi tío. Cuídate, papá. Nos vamos a cuidar los dos, mija. Cuida mucho a tu madre y tú también. Cuídate mucho, ¿sí? Ya, no lloro, no lloro. Te quiero mucho, papá. Yo también los quiero mucho. Cuídense mucho. Vámonos, tío. Y mando por ustedes. No se tarde. Cuídate, primita. Ya me voy. Cuídate, primita. Y cuida mucho a mi tía. Que Dios los bendiga. Gracias, primita. Rápido, rápido. Vamos, échale, échale. Vamos, vamos. Carmelo, mira Eliseo. Aquí adelante, a dos kilómetros, nos va a estar esperando una camioneta. Llegando ahí nos vamos a ir de volada. ¿Oyeron? Sí. Esto va a ser rápido. El que se queda, se quedó. Así que, listo. Vámonos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Rápido, rápido, porque se quedan. Buenas, joven. Buenas tardes. ¿Quién tal? ¿Usted es el encargado? Sí, oiga. Ah, qué bien. Pues, mire, andamos buscando trabajo. Es que ahorita no estamos necesitando. Mira, por favor. Nosotros podemos limpiar el lugar, rapear, barrer, sacar basura. Es más, sabemos mucho de jardinería. Es que me da pena, pero la verdad no estamos ocupando. Pero, ¿sabes qué? Tengo un tío y quizás les puede ayudar. Restauran la bala. Oye, pues, qué bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé de comida y aquí mi sobrino se vienta para lavar trastes. Sí, bueno. Pues, vámonos. Vamos. Muchas gracias. ¿Vale bien? Con permiso. Animo, ánimo, sobrino. Hicele ganas a mucha gente. Claro que sí, tío. A esto venimos a este país. A trabajar y a triunfar. País Carmelo. ¿Qué pasa, patrón? Aquí te mando una propina uno de los clientes y te manda a felicitar por tu excelente sazón. Hombre, pues, muchas gracias. Y también quiero agradecerle esta oportunidad que me dio de jefe de cocina. Estoy en deuda con usted. Echale ganas. ¿Y a mí? ¿Cuándo me va a subir de puesto? Yo ya sé hablar inglés. Es más, hasta puedo trabajar de mesero. No te preocupes. Ya tendrás tu oportunidad. A mí sí me hace que ese cabrón me tiene mala fe. No, no digas eso, sobrino. Lo que pasa es que se lleva tiempo esto, cabrón. Tú échale ganas, chingado. Ya quieres ser el jefe de todo. Tú tranquilo, chingado. Espérate. Pero es que ya llevo mucho tiempo trabajando de lavaplatos. Ya te dije. Esto se lleva tiempo. Además, mira. Esa pinche jugada que tienes tú. Te desvelas de amadrilo. No vienes a jalar, cabrón. Viejos se fijan todos, chingado. Ya vas a empezar con la misma cantanita. Ya estoy cansado desde lo mismo. Siempre lo mismo. Eso es otra cosa. Mira, sobrino, yo lo hago por tu bien. Pero bueno, como dicen en el rancho, caballo que capan grande queda cabezón, cabrón. Y tú eres muy cabezón. ¿Dónde está, Lizardo? ¿Me ha salido a la noche? Ahorita voy. ¿Dónde, Lizardo? ¿Cómo estás? Te quiero un medio tristón. ¿Qué te pasa? No, pues aquí, echándome un cigarrito, mi hora de descanso. ¿Y usted? Pues aquí, un poco cansado. Tú sabes, todo el día repartiendo carne. Pero ya muy pronto me voy a relajar. No, pues invite para relajarnos juntos. Pues al menos que te quieras ir para México, a mi bello Tampico. No, hombre, me encantaría. Pero si no fui ni cuando se murió mi mamá. Menos ahora que no tengo ni perro que me ladre. Pues mira, ya estoy cansado de trabajar. Ya lo que quiero es vender mi rancho para irme. No, pues ¿quién como usted que se puede dar esos lujos? Pues no te creas. Todavía me falta encontrar el comprador. Ah, mire qué casualidad. Mi tío y yo tenemos unos ahorritos. Y no tenemos el que invertirlos. Pero su rancho debe de costar mucho dinero. Pero si te interesa, el precio es lo de menos. Nos arreglamos. ¿En serio? No estás bromeando conmigo, ¿verdad? No estoy bromeando, Eliseo. Ahí me van depositando. Sirve que así me quito de trabajar. No, pues qué buena onda de su parte. Entonces voy a hablar con mi tío. Y si nos ponemos de acuerdo, muy pronto vamos a visitarlo por el rancho para mirarlo. Ahí cuando guste. Ahí lo espero en mi rancho. Muchas gracias. Me hizo mi día. Ya. ¿Qué les parece? Está muy bien. Quería que este lado nada fuera suyo. Sí, por favor. Ahí está la caballeriza también. Bien, muchachos. Este es mi rancho. ¿Qué les pareció? Hombre, pues lo felicito a mi amigo. Muy bonito rancho, de veras. Y muy buen ganado, ¿eh? ¿Y tú, Alberto? ¿Cómo lo viste? No, Eliseo. El rancho es muy bonito. Aquí Don Merchor se está poniendo de pechito. Deberían de aprovechar la oferta. Y nos va a vender el rancho con todo y clientes, ¿verdad, señor? Claro que sí, Eliseo. Mira, el rancho yo no lo vendo. No lo vendo porque no sea negocio. Lo vendo porque me quiero ir a descansar a mi pueblo. Qué bien, mi amigo. Pues lo felicito. No hay cómo estar en su pueblo con la familia de uno. Yo las mías las tengo en México, pero ya me las quiero traer también para que estén conmigo. Así es, no hay cómo estar uno cerca de lo que uno quiere. Cierto. Bueno, ¿por qué no dejamos de hablar de la familia? Y nos dice cuánto va a costar el rancho, señor. Claro que sí, Eliseo. Vámonos para allá, para adentro. Nos tomamos un tequilita y ahí cerramos el trato. ¿Qué te parece? Vamos, ahora. Vamos. Ok. Entonces, ¿qué, tío? ¿Compramos el rancho? Esas oportunidades no se presentan todos los días. Sí, tienes razón, pero es mucho dinero y no creo que completemos, mi hijo. Es que el mismo rancho los da. El señor nos dijo que tiene muy buenos ingresos. Además, nos dijo también que no podemos pagar por pagos. Pues sí, suena muy buena la oportunidad, pero nada más que no podemos arriesgarnos hasta que no veamos los ingresos del rancho. No creo. Sí, sale, tío. Solamente que hay que administrarlo bien. Acuérdese que yo soy muy bueno para eso. ¿No se acuerda que administraba el rancho de los Aguirre allá en México y lo hacía muy bien? Sí, 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 claro que me acuerdo. Mira, te propongo algo. Vamos a entrarle, chinga su madre. Nada más que tú te quedas a administrar el rancho y yo me quedo con el restaurante y los banquetes. Yo pienso que no es necesario, tío. Además, el rancho está muy lejos de aquí. No, mijo, no me entiendes. Yo me quedo aquí en la ciudad y tú te vas al rancho. Y bueno, ya una vez que las cosas se pongan bien y que el rancho empiece a generar ingresos, pues ya me traeré a la familia y nos ponemos a trabajar todos en el rancho. ¿Cómo ves? Eso me parece muy bien. Por fin vamos a ver el fruto de nuestro trabajo. Juntos vamos a hacer mucho dinero. Eso espero, mijo, eso espero. Dios te oiga. Bueno, tío, esto hay que celebrarlo. ¿Qué le parece si nos vamos a echar un pocarcito? No, mijo, nada de eso. Acuérdate que tenemos que ahorrar dinero. Hay que meterle dinero al rancho, ¿no crees? Bueno, si usted no quiere ir, yo voy un rato. Voy unas dos horas y luego regreso. Con permiso. Ay, mijo, ese chingado vicio no te va a dejar nada bueno, cabrón. Cuídate. Mira nada más. Qué chulada de muchacha. Muy buenos días. Me imagino que usted es el nuevo vecino y dueño del rancho. Hola, soy Lidia. Un placer. Sí, soy el dueño del rancho. Y estoy a sus órdenes en lo que pueda ayudarle. Bueno, ¿qué tal si me empiezas a llamar por mi nombre? Si es lo que quiere, señorita. Con mucho gusto. Bueno, empieza desde ahorita. Bueno, mi nombre es Eliseo. Mucho gusto, Lidia. Un placer. Un placer, Eliseo. Buenas, buenas. ¿Qué hacen? Mira, papá. Te presento a un nuevo vecino y dueño del rancho, Eliseo Montes. Un placer, señor. Gaspar Santana, a tus órdenes. Y qué bueno que don Melchor ya pudo vender su ranchito. Él ya estaba muy viejo. Apenas podía, el señor. Sí, el rancho ya estaba un poco decaído, pero qué bueno que quedó en buenas manos. No, pues gracias por lo que me toca. Pero la verdad, el rancho está un poco decaído y yo lo voy a levantar primero, Dios. Así será, muchacho. Oye, ¿y por qué no te vienes a cenar con nosotros hoy en la noche? Y así nos conocemos mejor. Se lo agradezco mucho, pero la verdad no puedo. Ya sabe, con eso del cambio, pues no tengo tiempo. Ah, no. El no, no lo puedo aceptar. Aparte, después de las siete, ya cuando oscurezca, ya no puedas hacer nada. Te esperamos en la hora de la cena. No, pues de esa manera. ¿Cómo podrías negarme? Ahí estaré. Ahí nos vemos. Y te esperamos. Y mucho gusto. Muchas gracias. Qué rico huele, mija. Y qué hermosa te miras, mija. ¿A qué se debe tanto arreglo? Ay, papá, ¿a poco se te olvidó? ¿Invitaste a ese liceo a cenar? De veras. Mira que ya estoy viejo. Ya se me había olvidado. Ay, no digas nada. Ándale, mejor ayúdame a arreglar la mesa. Está bien, pero no me quitas la cabeza que tú estás rarita. Algo te traes. ¿A qué se debe tanta formalidad con él? Nada de eso, papá. Solamente que el liceo es nuevo a la zona y quiero que se sienta cómodo. ¿A poco te gustó el liceo? Ay, papá, tú a tu edad y con tu pensamiento así, claro que no. Mira, mija, los años dan canas y con ella sabiduría. Y a mí no me haces tonto. Algo traes con él. Ya llegó. ¿Cómo me veo? Hermosa como siempre, mija. Y digna de cualquier hombre. Y más para el nuevo vecino. Ay, papá, déjame abrir. Hola, buenas noches. Buenas noches. Me atreví a traerte esto. Gracias. No te hubieras molestado. Con todo respeto, te ves hermosa. Gracias, pero pásale. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, señor Vespar. Pásale. Mira, siéntate, está en tu casa. Muchas gracias. Voy por la cena. Voy a poner los flores en agua. Ándale, mira. Cuéntame. ¿Cómo te haces todo en el rancho? Pues, bien. Lo que pasa es que acabo de llegar y es cuestión de acostumbrarse. Mira, la verdad es que hiciste muy buena inversión. Yo le tenía puestos los ojos al rancho del Melchor, pero me agarró en un mal momento. Siento mucho escuchar eso, señor Vespar. No, no es nada de eso. No te preocupes. Lo que pasa es que estas tierras antes eran de mi familia, pero por cosas que tú sabes, la economía y eso, se tuvieron que vender. A veces pasa eso, don Gaspar. Tenemos cosas que queremos tanto que no nos queremos deshacer de ellas, pero desgraciadamente lo hacemos. Sí, pero me da gusto que esas tierras se hayan quedado en buenas manos. Se ve que eres un muchacho trabajador. Muchas gracias, don Gaspar. Espero que muy pronto salga la inversión y también que me dé algunos consejitos para que de esa manera, pues, pueda atender mejor el rancho. Así será. ¿Te ayudo? Ay, gracias. Es un placer. Mira, Eliseo, probará los platillos que hace mi hija. Todo lo que hace le queda riquísimo. Lo heredó de su mamá. Que Dios la tenga en su santa gloria. Siento mucho escuchar eso, Lidia. Mi madre falleció hace varios años. No te preocupes. Pero vamos a cenar. Es verdad lo que dice tu papá. Tienes el don de cocinar. Dicho es el hombre que te conquiste. Hasta ahorita todavía no conoce ningún hombre. Ahí verás tú si te animas. Ay, papá. ¿Qué va a pensar el liceo de ti? Te pasas. ¿Qué va a pensar de qué? Si todo el día te la llevas aquí trabajando en el rancho, ¿cuándo vas a conocer un hombre? Ah, mira. Eres todo un estuche de monerías. Aparte de cocinera, ¿también te encargas del rancho? No todo lo hago yo sola. Tenemos dos personas que nos ayudan. Me gusta hacer las cosas por sí misma. Así salen mejor las cosas. En eso tienes razón. Para que las cosas salgan bien, las tienes que hacer tú mismo. Por cierto, muchacho, vas a necesitar ayuda para atender el rancho. Ahí si necesitas ayuda, ahí nomás me dices y yo te recomiendo unos chalanes. Le agradezco mucho, don Gaspar. Ya don Melchor nos dejó a alguien encargado. Pero de todas maneras, muchas gracias. Eso está muy bien. Yo también soy veterinaria. Te puedo ayudar en cualquier cosa que necesites. Sí, te voy a tomar la palabra. Es bueno tener un médico de confianza. Bueno, entonces vamos a brindar por esta nueva amistad. Don Gaspar, muchas gracias. Aprecio sus palabras. A ver, ¿cuándo nos echamos una partida de pócar? Ah, pues cuando guste. Esa es una de mis debilidades. Ah, mira. Entonces nos vamos a entender muy bien. Porque eso a mí me gusta mucho, el juego. Ay, papá, espero que no le metas a tu equipo de apostadores de amigos que tienes. Ahí pierden hasta la madre que tienen. Ay, mija, cómo eres desagerada. Cuando guste, nos echamos un juego, pero eso sí, amistoso, para que no nos jalen de las orejas. Es más, jugamos de frijolitos. Bueno, así sí, tínenme permiso. Bueno, déjame, voy a buscar una botella para echarnos un tequilita. Hombre, qué gusto que vengas conmigo a decirme que las cosas van bien en el rancho. Por cierto, quiero ir a visitarte. Ya me hacen falta unas vacaciones, mijo. Cuando guste, tío, ya sabe que es bienvenido. Pero no vengo a eso, vengo a pedirle un consejo. Lo que pasa es que usted sabe que lo quiero mucho, lo aprecio y le tengo ley. Muchas gracias, mijo. Ya sabes que siempre has contado conmigo. ¿De qué se trata? Pues verá. Dice que... ¿Qué onda, Eliseo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Valverto? Me da mucho gusto. Toma una cerveza. Yo invito. Muchas gracias. Pues como le iba diciendo, tío, la verdad conocí a una muchacha que me trae cacheteando las banquetas. Vaya chingado, qué gusto me da, canijo. Yo hasta pensé que ya bateabas a la izquierda, chinga. ¿Cómo crees, tío? Nada de eso. He salido varias veces con la muchacha y la verdad nos llevamos muy bien. Es más, estoy enamorado de ella. Ah, caray. Las cosas van en serio, chinga. Hombre, y bueno, ¿y quién es la afortunada? Se llama Lidia. Es hija del dueño del rancho de enseguida. Ah, qué bien. Esa gente se ha portado muy bien contigo. Como me has dicho, le han echado muchas ganas ahí. Pues cosa que yo no he podido hacer por estar metido aquí en el negocio, hombre, ya sabes. La verdad, me han apoyado mucho y quiero casarme con ella. ¿Cómo la ve? Pues felicidades, mijo. Cuánto me alegro de que hayas encontrado una buena mujer. Muchas gracias, tío. Y también muchas gracias por siempre apoyarme. Pues ahora ya nada más solo falta que me presentes a la afortunada. Claro que sí, tío, cuando guste. Sirve que se da cuenta que el rancho ha progresado. Hombre, pues qué bueno que esté progresando el rancho y que haya más ganancias porque ya quiero traerme a tu tía y a tu prima, chinga. Yo quiero que estén conmigo, cabrón. Bueno, tío, me tengo que ir. El rancho está lejos y unos cuates me están esperando. Con permiso. Pues ni modo, negocios son negocios. Echale ganas. Cuídate. Bueno, señores, parece que ahora sí les gané. No creo. A ver si matan esta. No, pues yo estoy perdido. Realmente yo. Pero me puede entrar la revancha, ¿qué no? Mira, cabrón. Ya mejor resignate. Has perdido mucho. Además, estás muy endeudado. Ya mejor deberías de retirarse. Sí, compa. Siempre pierde. Al rato va a andar hasta empeñando los calzones. Entonces, ¿era cierto lo que dicen? Desafortunado en el juego, pero afortunado en el amor. Pues yo creo que sí. Con eso que ya se nos casa con la hija de don Gaspar y está bien buenota la condenada. Sí, cabrón. Más respeto que pronto va a ser mi esposa. Bueno. Mejor sirve de mucho. Sí, compa. Sabemos que la vida de este cabrón está bien buena, pero más respeto para mi compa. Gracias. 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 ¿Qué tal, sobrino? ¿Cómo estás? Tío, ¿cómo está? Ya andamos de regreso. Hombre, qué gusto. Me da escuchar eso. Que te la hayas pasado muy bien tus vacaciones, cabrón. Sí, tío. Los mejores días de mi vida. Muchas gracias por todo. Hombre, qué bueno. Me da mucho gusto, mijo. Oye, por cierto, quiero hablar contigo de algo muy importante que tengo que decirte. Claro que sí. Dime. Sí, mira, mijo. Quiero hablar contigo en persona. Es una decisión importante que tengo que tomar. Me vas a dejar preocupado, tío. Dame un adelanto. Ay, mijo, mira. Lo que pasa es que ya quiero que se venga la familia. Yo quiero que traerme la familia para acá. ¿Cómo ves? Sí, tío. Me parece muy bien. Tú dime cuáles son tus planes y los hacemos. Pues mira, yo creo que comprar una casita yo creo que ya con las ganancias que tienes ahí en el rancho ya se juntó bastante. Lo suficiente, si acabo, para comprar una casita. ¿Lo crees? Sí, 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 sí. ¿Estás ahí, hijo? Sí, 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 tío. Lo escuché. Pero, ¿por qué no mejor viene al rancho y aquí platicamos? Bien. Bueno, ahí nos vemos entonces. Cuídate, hijo. ¿Qué tal, suegro? ¿Cómo está? Muy bien, yerno. Aquí me dijo que me estaba contando que les fue muy bien en el viaje. Le estaba comentando qué hermoso estaba que tenemos que regresar pronto. ¿Te veo preocupado? ¿Te pasa algo? Sí, todo bien. Solo que me quedé pensando en algunas cosas que me dijo mi tío. ¿Pero cómo está? ¿Le pasa algo? Lo que pasa que ya está viejo. Sí, es que me dijo que quiere comprar una casa y traerse la familia de México. Bueno, eso está bien. Así no va a estar solo y no tienes tanto pendiente tú. Me gusta la idea de que se venga mi tía y mi prima para los Estados Unidos. Lo que no me gusta es que no tengo dinero y tengo que vender parte del ganado. Ah, cabrón. ¿Y por qué se la vas a comprar tú? Que no sea huevón, que se chingue él para que él mismo se la compre. El rancho también es de él. Los dos invertimos para comprarlo. Sí, amor, pero el que se ha fregado eres tú para levantarlo. Que no la chingue, querer venir a quitarte todo lo que tanto has trabajado tú solo. Mi tío no es de esos. Solamente está reclamando lo justo. Pero la verdad, yo no tengo dinero para darle. Tú no te preocupes. Mira, los ranchos así son. Tienen altas y bajas. Tú no tienes ninguna obligación con tu tío. A ver, ¿a nombre de quién está el rancho? Es mío. Las escrituras quedaron solamente a mi nombre. ¿Tu tío tiene forma de comprobar que él te dio dinero para comprar el rancho? No, la verdad no. Nunca firmamos ningún papel. Solamente fue cuestión de palabras. Entonces el rancho es tuyo. Tú lo has trabajado. Y bueno, con la ayuda de mi padre y mía, podemos sacarlo adelante. Tu tío se está viendo muy egoísta al querer quitarte todo lo que tú has trabajado. Sí, la verdad, tienes razón. Él nunca ha venido a ayudarme. Siempre está metido con eso de los banquetes. Dinero sí debe tener si no gasta nada. Con su dinerita debería comprarse una casita y dejarte en paz. Ese viejo de seguro es muy codo. Por eso quiere que tú le costees todo. Pero mira, lo mejor es que le consigas un pollero y le pagas todo el pollero para que se traiga a la familia y que se dé por buen servido. Le diría que le voy a dar dinero para que se traiga a la familia, pero soltarle dinero para que se compre una casa, la verdad es mucho. Exacto, comprarle una casa es demasiado, no se la merece. Mira, tú debes de cuidar lo tuyo. Mira este rancho, cuando yo me muera pasará a manos de Lidia y así los dos ranchos funcionando serán ustedes los ganaderos más grandes de aquí de toda la zona. Así nuestros niños crecerán aquí y tendrán lo que merecen. Espero que no tarden mucho. Ya quiero ver chiquillos corriendo por todo el rancho y si son varios, mejor. Eso suena muy hermoso. Gracias por sus consejos, suegro. De nada, yerno. Yo solamente estoy cuidando los intereses que ahora son de mi hija también. Gracias, papá. Bueno, ya nos vamos, pero debería de tomarte algo para esa migraña. No es normal que tengas esos dolores. Sí, hija, luego me las tomo, no te preocupes. Ay, papá. Bueno, vamos, yo tengo que ir a darle vuelta a los corrales a ver cómo va todo. Sí, muchacho, mira, yo me encargué de todo. Mejor tú vete a descansar y de paso yo le estaba echando un ojo allá a tus trabajadores. Muchas gracias, suegro, pero de todas maneras voy a ver cómo andan las cosas. Con permiso. que les vaya bien. Yo, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo van las cosas? Todo bien, patrón. Me da gusto que ya está de regreso. Muchas gracias. Oye, ¿alguna novedad? Igual que cuando se fue, don Gaspar se ha estado echando sus vueltas y los pedidos se han estado yendo muy bien. Qué bueno. De hecho, quiero agrandar el rancho, hacer los corrales más grandes, reproducir el ganado, pero he ido al banco y la verdad he pedido el dinero y no me lo quieren prestar con eso de que soy ilegal. Qué buena idea, patrón. Eso me suena bien, agrandar el rancho y meter más ganado. Yo conozco unos prestamistas, pero esos sí son de cuidado. ¿Qué tipo de prestamistas son? Pues son de esos, patrón, que tienen mucho dinero, pero sí cobran mucho interés. Pues lo mismo que los bancos. Lo único que los bancos te roban con licencia. Eso que ni qué, patrón. Estaría bueno que me llevaras con esos prestamistas. Por informarme no creo que me cobren, o sí. Cuando quiera lo llevo. Esos trabajan las 24 horas. ¿Sabes qué? Mañana mismo. Mañana pasas por la casa, cuando termines los pendientes en la mañana y de ahí nos vamos. Está bueno, patrón. Ahí lo veo en su casa. Bueno, entonces, sigan trabajando. Te voy para la casa. Con permiso. Martín, ¿estás seguro que aquí vive el señor que presta el dinero? Claro que sí, patrón. ¿No crees que ese cabrón esté nomás por estar allí? Bueno, pues en eso tienes razón. Tengo que ver si me prestan ese dinero porque la verdad estoy perdiendo el rancho. Patrón, pero si su suegro tiene mucho dinero, ¿por qué no le pide un préstamo? Sí, yo sé que él tiene mucho dinero, pero que ni se te ocurra decirles nada de esto porque no quiero que ni Lidia ni mi suegro se dé cuenta que estoy perdiendo el rancho. Pues vamos a entrar. Aunque se ve que estos señores son de armas tomar, pero tenemos que hacerlo si no pierdo mi rancho. Vamos. 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 Asunto. Sí, señor. Queremos hablar con su patrón. Necesitamos un préstamo. ¿Y quién los recomienda? Mi primo El Charro trabaja con ustedes y me dijo que tu patrón presta dinero. Así que eres primo del Charro. Ese cabrón está abriendo demasiado el hocico. Pero antes de dejarlos pasar, ocupo asegurarme si tienen con qué garantizar el préstamo. Sí. Yo tengo un rancho muy grande que vale mucho dinero. Deja a ver si los pueden atender. Híjole, patrón. ¿No creí que la cosa fuera tan seria? Pues yo tampoco. Pero ya estamos aquí. Vamos a ver qué pasa. Patrón, disculpe que lo moleste. Quiero a ver si estoy comiendo. Sí, pero allá afuera hay unos tipos que lo están buscando. ¿Quién son? Pues uno de ellos es el primo del Charro y el otro es el patrón. Creo que quieren un préstamo. ¿Y cómo los ves? Pues el tipo se mira bien. Anda muy enjollado. Además, vienen en una Hammer. Enseguro la debe todavía. Está bien, díles que pasen. Ok. No fueron tan difíciles. No sé, pero estamos aquí y tenemos que ver qué pasa. tiene suerte. Te va a recibir. Vamos. ¿Y tú, cabrón? ¿También ocupas un préstamo? No, hombre. Yo no tengo ni quien caerme muerto. En ese caso te quedas aquí. Sígame. Sí, Martín. Espérame en el carro. Ahora vuelvo. Con permiso, señor. Mi nombre es Víctor Cantero. ¿Qué se le ofrece? El mío es Eliseo Montes. Para servirle, señor. Algrano. Me dijo Omar que necesitabas un préstamo. Así es, señor. Pero antes que nada quisiera saber cómo se hacen los pagos, cuántos son los intereses y todo lo demás. ¿Cómo se ve que nunca ha pedido préstamos en este tipo de instituciones? Así es, señor. Es muy simple. Yo le presto el dinero y le doy una fecha límite para que me pague con el 50% de interés. Pero si no me paga a tiempo, lo que deje en garantía pasa a ser mío. Así de simple. Entonces, déjeme pensarlo. Está bien. La oferta de este préstamo solamente es por 24 horas. Después de las 24 horas será el 60%. Así que no lo piense mucho, amigo. Está bien. Lo voy a pensar. Aquí lo espero mañana con sus escrituras de su rancho. ¿Y cómo está tan seguro que voy a volver? Porque todos vienen. La necesidad es cabrona. ¿Ya sabes lo que vas a hacer? No. La verdad, no. Yo pienso que me precipité al decirle a mi tío que viniera por ese dinero. ¿Quién sabe en las cosas, amor? Cuida nuestro patrimonio. Pues sí, amor. Pero acuérdate que él me ayuda a comprar este rancho. Es más, es mi sangre. No le puedo dar la espalda. Lo entiendo, pero yo soy tu esposa y sé más injusto que le quieras dar lo poquito que tenemos. Todo el esfuerzo que has hecho le desempeño por este rancho. Lo más justo es que le des dinero para que traiga a su familia y algo extra. Es lo más justo. Yo sé que eso es lo más justo, pero no tengo ese dinero en estos momentos. El rancho no está marchando bien. Mira, amor, yo te amo. Solo quiero lo mejor para nuestra familia. Yo también te amo, amor. Mejor esposa no pude haber escogido. Pero, ¿qué te parece si mejor nos vamos a descansar y ya mañana pensamos bien las cosas? A ver qué pasa. Hasta luego. ¿Qué pasó, patrón? Me dijo Lalo que me andaba buscando. Así es, Martín. Tenemos que ir nuevamente con Cantero. ¿Estás seguro, patrón? Es que no me queda de otra. Vámonos. Súbete. Ey, patrón, piensa bien lo que va a hacer. Esa gente es de armas tomar. ¿Y tú crees que no sé, cabrón? Lo que pasa es que no me queda otra alternativa. Estoy de deudas hasta la madre, pero voy a salir de esta. Yo nomás decía, patrón. Qué bueno que llegaron. El señor Cantero lo está esperando. Martín, pásame las escrituras. Claro que sí, patrón. Yo aquí lo espero. Sígame. Pásale, pásale. Lo estábamos esperando. Siéntese. Si sigue parado le van a salir raíces. ¿Traigo las escrituras? ¿Sí? Sí. Claro que sí. Pues déjame verlas. A ver cuánto le podemos prestar. ¿Y qué? ¿Todo bien? Sí, claro. Si no hay problema con lo de los intereses. Pues no me queda de otra. Tengo que aceptar. Necesito el dinero. Muy bien. Pues siendo así, solamente falta que me endose las escrituras. Hacemos un pequeño contrato, lo firmamos y todo listo. ¿Cuánto me va a prestar por mi rancho? Bueno, pues su rancho está muy bueno. ¿Qué le parece 100 mil dólares? Vaya, no había pensado eso. ¿Por qué? ¿Quiere más? No, al contrario. Porque pienso si me presta más dinero pues va a cobrar más intereses, ¿verdad? Así es el negocio. ¿Que acepta así o no? Claro. No me queda de otra. Muy bien, voy a llenar el contrato con sus datos. Va a ser algo muy rápido. Así es. Papelito habla. Así le damos más seriedad al negocio. No se preocupe. Aquí tenemos gente especializada en cobranzas. ¿Verdad, Omar? Así es. Pero si hace los pagos a tiempo, no tiene por qué preocuparse. Qué bueno que me lo aclara, señor. Ahorita vengo. Voy a ver lo del contrato. Tranquilo. No te preocupes. Todo el papeleo está listo. Relágate. ¿Qué tiene, amigo? ¿Este es el contrato? Claro. Necesito que lo firme. Listo. Aquí está su dinero. ¿Y qué? ¿Me lo va a dar así nomás? O eres muy inocente o eres muy pendejo. ¿O qué querías? ¿Que te traiga un cheque? ¿O que te vaya y te lo deposite al banco? Mire, el hecho de que me esté prestando dinero no le da derecho a que me pendejee. Está bien, disculpe. No empezamos con el pie izquierdo. Está bien, ahí que quede. muy pronto tendrán su dinero de regreso. Con permiso. Mira, está bien buena. Buenos días, ¿en qué los puedo ayudar? De poder, podría. Si buscan a Elizabeth, no se encuentra. Mire, señora, hemos estado viniendo a buscar a su esposo. ¿No será que se nos está escondiendo? Él no se esconde, simplemente no está. Es mucha coincidencia. Mejor dígale a su esposo que salga a pagarnos. De que yo sepa, él no tiene ninguna deuda con nadie. Mire, señora, mejor no diga nada de lo que usted no sabe. Entonces dígame, quizás le puedo ayudar en algo. Yo también soy dueña del rancho. Mire, su marido está bien endeudado con nosotros. Mejor dígale que no se haga pendejo, que en algún momento nos lo toparemos y nos cobraremos la deuda. ¿Saben qué? Mejor lárguense. Esta propiedad es privada, no quedarán que les meta un plomazo. Mira, salió brava la vieja. Lárguense. Sí, pues. Vámonos. Lalo. Lalo, ven. Sí, señora, dígame. ¿Has visto a Martín? Salió con el patrón. Quiero preguntarte algo y quiero que seas honesto conmigo, que me digas la verdad. Claro, señora. ¿Por qué no lo haría? Porque Martín le tapa todo al patrón. ¿Viste a esos tipos que se acaban de ir? No, señora. Miré una troca que antes venían con el patrón, pero ya tiene tiempo que no se paran por aquí. Bueno, esos, esos tipos, ¿qué trato tienen con el patrón? La verdad no sé. Eran compañeros de parranda que venían a jugar cartas, pero desde que se casó con usted ya no se paran por aquí. Ah, ok, ahora ya entiendo. A lo mejor es eso lo que les debe el liceo. La verdad no sé, señora. Está bien, Lalo. Regresa tus labores. Sí, señora. Ay, Lalo. A ver si por abrir la boca no te metes en broncas. ¿Por qué nos paramos, patrón? Es que no podemos llegar con este dinero al rancho. Tenemos que esconderlo porque si no, Lidia, nos va a hacer muchas preguntas. No, pues está cabrón, patrón. ¿Pero qué esperas? Ayúdame. Patrón, no me ponga tentaciones. No hables pendejadas. Tú sabes que te tengo mucha confianza, así es que ayúdame. Mira nada más lo que nos vimos a encontrar. Sí, bien dice el dicho. Donde yo era el muerto hay dinero. Yo creo que con esto nos pagas la deuda. Tal vez. Un poco de intereses, yo pienso. No sean cabrones, sí les voy a pagar, pero dejen que me le viene un poco con el rancho. Ese es tu pedo. Tomaremos esto como un abono a lo que nos debes. Sí, o podemos negociar. Hay otra forma. Ya vimos que tu esposa se puso más buena. Con mi mujer no se metan cabrones. Mira Eliseo, más vale que nos pagues lo más pronto posible si no quieres que nos cobremos a la mala. No te va a gustar que vuelvemos a visitar a tu esposa, ¿verdad? Hijos de la chingada. Lo bueno que no se llevaron todo el dinero, patrón. Pues sí, mira, con ese dinero vas y pagas a todos los proveedores y a ver si, a ver si te alcanza. ¿Está bueno patrón? No hombre, si yo jugara este dinero, lo duplicaría, te pagaría a mi tío y saldría de mis broncas. ¿Elicio? Sí, mi amor. Aquí estoy. ¿Qué haces? Nada, mi amor. Te andaba buscando. Necesito hablar contigo. Vinieron unos tipos a buscarte. Ah, sí. Ahí me los encontré en el camino. Ya hablé con ellos. No te preocupes. Esas amistades no me gustan. No son nada bueno. Mira, ya es tarde. No tarda en llegar mi tío. Y sí, hay que salir de una vez de eso. Hola. Sobrino, ¿cómo estás, hombre? Qué gusto verte, chingado. Oye, ¿qué dice mi sobrino? Hola, preciosa. ¿Cómo estás? Tan guapa como siempre, chingado, hombre. Gracias. Siéntese, por favor. Sí, gracias. Oye, qué bárbaro, sobrino, te felicito. Se ve muy bien el rancho, veo que has progresado bastante. Pues si vinieras más seguido, lo sabrías, tío. Oye, sobrino, pues con la novedad que hablé con tu tía, te mandan muchos saludos y están muy entusiasmadas por venirse. Y yo creo que en estos días ya me las traigo, ¿no? Por eso no se preocupe, tío. Yo ya busqué quien nos pase. Además, solamente falta que ellos quieran venirse. Hombre, sobrino, no esperaba menos de ti. Y por cierto, mi hija, tiene muchas ganas de verte. Pregunta mucho por ti. ¿Entonces se va a traer a su familia? Sí, mi hija, desde luego. Hoy mismo les digo que se vengan lo más pronto posible. Pues qué bueno, tío. Así ya tienes quien te ayude con los banquetes. Mira, sobrino, de eso quería hablarte. Ya estoy viejo y cansado y ya pienso retirarme y de eso quería hablar. Yo sé que tenemos varios asuntos de qué hablar, tío. Pero dime, ¿qué traes en mente? Pues mira, estoy pensando en construir una casita aquí en el rancho para mi familia y para mí. Sí, mira, mi hijo, el lugar es muy bonito, muy tranquilo y bueno, aquí me puedo retirar y además podríamos ayudarte a administrar con las cosas del rancho. ¿Cómo ves? No te necesitamos, tío. Lidia y yo podemos solos. Además, tú no sabes nada del rancho. Pero, mi hijo, se puede aprender, nunca es tarde para aprender y es más, fíjate, me gusta para el lado del lago, ahí hay mucho espacio y puedo construir la casita y vivir tranquilo. No estoy de acuerdo, tío. Cabrón, no te entiendo, sobrino. ¿En qué quieras venir a disponer? de mis tierras, de mi rancho. Cabrón, sobrino, no te entiendo, que yo sepa el rancho es de los dos, entre los dos lo compramos. Nomás dime una cosa, ¿cuándo te has parado aquí para cortar las hierbas o cuándo te has desvelado cuando las vacas están por parir? Pero, Eliseo, hicimos un trato, cabrón. Quedamos en que tú ibas a administrar el rancho y yo los banquetes y el restaurante. Hicimos un trato, chingao. Pero eso nunca pasó, tío. Yo fui el que me chingué para sacar el rancho adelante. ¿Qué es lo que estás insinuando, Eliseo? ¿Qué es lo que yo invertí no cuenta? Te voy a regresar tu inversión, pero este rancho es mío. Yo lo cuidé y yo lo levanté. Mira, Eliseo, no me parece bien lo que estás diciendo. Teníamos un trato. No hay ningún contrato que compruebe lo que usted está diciendo. Somos familia, Eliseo. No me venga con eso ahora. Tú no quieras venirme a quitar lo que es mío. Nadie te está quitando lo que es tuyo. Al contrario, quiero ayudarte a que eso prospere, chingado. No te necesito. Ya pagué para que tu familia se viniera y te voy a dar el resto de lo que pusiste del rancho. Así es que ahí se va a acabar todo. No puedo creer lo que estás diciendo, de veras. Estás traicionando tu propia sangre, Eliseo. ¿Qué te pasa? Usted lo dejó mucho tiempo solo, el que se quiera aprovechar de todos ustedes. Ahora veo lo que está pasando. No lo puedo creer, Eliseo. Mira, tío, para que se acabe todo esto, le voy a hacer un cheque para pagarle su inversión. Y lo de su familia no se preocupe, ya me encargué de todo eso. Aquí lo tiene. Mira, cabrón, aquí tienes el maldito cheque y también el rancho. A mí me interesa mi familia. Esa ambición que tienes la vas a pagar muy cara, cabrón. De mí te vas a acordar. Con permiso. No te preocupes, mi amor. Hiciste lo correcto. Si no lo quiso aceptar, es un problema de él. Querían venirse y aprovechar y quedarse con el rancho. Sí, mi amor. Yo lo que hice solo fue defender lo nuestro. No puedo creer lo que está haciendo mi sobrino. Él es bueno. Pero esa mujer, sí, es la que le está envenenando al alma, seguro. ¿Bueno? Sí, soy yo. ¿Cómo? Mi tío en el hospital. Sí, sí, sí sé dónde está. Voy para allá. ¿Pero qué sucede? ¿Qué pasó? Mi tío. Quien le quiso dar un infarto. ¿Cómo? ¿No crees que es un chantaje? No lo creo. De todas maneras, voy para allá. Es demasiado tarde. No te van a dejar verlo. Pero es que tengo que ir. ¿Y qué piensas hacer? Bueno, pues, le voy a llamar a mi tía. ¿Crees que es prudente? ¿Qué? Bueno. Es lo que puedo hacer. Hablarle a mi tía. ¿Primo? ¿Eres tú? Prima Imelda. Soy yo, Eliseo. Vaya. Siglo sin hablar contigo. Mira. Tu papá tuvo un accidente. ¿Qué pasó? ¿Le pasó algo a mi papá? Sí, mira. Tu papá está en el hospital. ¿Cómo que en el hospital? Es grave. Se va a morir. ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? No, no. Eso no lo sabemos. Solo me abrieron del hospital. Parece que le quiso dar un infarto. Mi mamá estaba muy entusiasmada. Porque al fin nos encontraríamos con mi papá. Mira. Las cosas ya están listas para que se vengan. Pero solo es decisión de ustedes. Claro. Claro que iremos. Ahorita mismo le iré a mi mamá. Mi papá nos necesita con él. No te preocupes, prima. Yo me encargo de mi tío. Pobre de mi prima. No se esperaba esto. Quizás no era necesario que le hablaras. Quizás no es nada grave. Pero ¿quién mejor que ellas? Que vengan para que lo cuiden. Tienes razón. Si es grave, pues es mejor que ellas lo cuiden. Bueno, a ver qué pasa mañana. Por lo pronto, vámonos a descansar. Solito, ¿cómo está? No me diga que todavía le duele la cabeza. Debería de ir al doctor. ¿A estas alturas ya para qué? Pero mire. Aquí le traigo esto. A ver si así se le quitan sus dolencias. ¿Y esto de dónde salió? Es lo que le debo. Cuentas claras, amistades largas. A cabrón. ¿Y de dónde lo sacaste? Usted no averigüe. Solamente tómelos. Pero eso sí, quedamos a mano. Y ya me voy. Porque tengo que ir a ver a mi tío. A ver cómo sigue. Sí, me dijo Lidia. Pero tú no te preocupes. Hierba mala nunca muere. Y ese viejillo tiene más vidas que un gato. Y mira, yo te acompaño a verlo. Quinky te le dio un infarto cuando me mire. Suegro, ¿cómo es? Y mi tío tanto que lo quiere. Sí, cómo no. Pero tres metros bajo tierra. Es y cascarrabias. Desde la primera vez que nos vimos, nos caímos mal. Y pensándolo bien, sí te acompaño. Y así sirve el paso al hospital a pedir unas pastillas. Para este dolor de cabeza. ¿Qué sugrito? Entonces yo me adelanto. Ahí lo espero en la casa. Con permiso. Propio. ¿Bueno? Sí. Soy yo. ¿Cómo? Pero es que yo no puedo decirle a mi tío que regrese. Sí, sí. Pero gracias. Gracias por la información. Yo voy a hablar con él. A ver si lo convenzo de que regrese al hospital. Gracias. ¿Ahora qué sucede? Mi tío. Que abandonó el hospital sin que le dieran de alta. Por lo visto no estaba muy grave. Es lo mismo que pienso. Pero de todas maneras, voy a ir a su casa a ver cómo sigue. Está bien. Deberías de llevarte a mi papá para que te acompañe. Tienes razón. Para no ir solo. Luego nos vemos. Ok. Cuídate. Cuídate. ¿Cómo estás, tío? ¿Qué chingazas hacen aquí? Lárguense de mi casa. Debería ir al hospital. Se ve muy mal. ¿Qué chingazas te importa? No creo que mucho, ¿verdad? Mira, no seas mal agradecido. Eliseo ya mandó a traer a tu familia para que se despidan de ti. Porque como se ve, no te queda mucho tiempo. Brincos de eras, cabrón. Todavía queda mucho Carmelo Montes, hijos de la chingada. Y voy a pelear ese rancho. Así sea mi último intento que haga. ¿Qué vas a pelear? No digas pendejadas. Papelito habla. Pues ya lo veremos, chingao. Voy a pelear ese rancho. Y tengo muchos testigos, cabrones. Y lo voy a pelear. A ver quién chingao se queda con el rancho los dos, cabrón. Acuérdese, tío. Que las autoridades no les hacen caso a las personas que no tienen comprobantes como tú. Mira, Eliseo. Si tu madre viviera, cabrón, se moriría de vergüenza de ver cómo eres de traidor, cabrón. ¡Cállate! Es la verdad, cabrón. Tu madre se retorciría de vergüenza, cabrón, de saber cómo eres, hijo de la chingada. A mi madre no te metas. Porque ella es una santa. Sí, sí, ella es una santa. Pero no te enseñó lo que es la ambición. Eres un hijo de la chingada. Y vas a ver quién se queda con el rancho, cabrón. Ahora sí se ve jodido tu tío, Eliseo. Vamos a llamar a una ambulancia para que den fe de su muerte. No, ¿sabes qué? Mejor no. Hay que se muera solo como un perro. Lárguense de mi casa, par de ratas de dos patas. Ay, una cosa te voy a decir. Vale más que no te vuelvas a meter en la memoria de mi madre. ¿De acuerdo? Vámonos. Viejo malagradecido. Ahí te vas a morir solo. Eliseo solamente venía a ver cómo estabas. Y mira cómo le has pagado. Ya cállate el hocico, pinche rata. Lárgate de mi casa. Y no olvides una cosa. Nadie se va de este mundo sin pagarla. Y tú, tú la vas a pagar, cabrón. Ya verás. Pues de seguro tú estás pagando algo del pasado. Lárgate de mi casa, cabrón. Pinche perro. Pinche viejo hijo de la chingada. No se le va a hacer. ¿Qué tal si le ofreces una cantidad de dinero? Y se le olvide la idea. El dinero se recupera, pero el rancho ya no. ¿Y qué le voy a ofrecer? Si no tengo ni un pinche dólar. ¿Qué tal si le ofreces una cantidad de dinero? Oye, suero. ¿De casualidad no traes una navaja? Sí. Tengo una. ¿Pero qué piensas hacer? ¿Qué? ¿Vas a rayar la troca o le vas a ponchar las llantas? Ya lo verás. Ya lo verás. Ya lo verás. Y ya lo verás. ¿Te hablas tú, Eliseo? ¿Qué pasa? Ahí me quedo. Ahí me quedo. Ahí van 100 y 300 más. Bueno. Pues van tus 300 y 200 más. Y 200 más. ¡Ven él! ¡Ven él! No, vamos. ¿Ven él? ¿Estamos salidos? ¡Eso es mi rey! No te la traes de suerte. No cabe duda. El que sabe, sabe. ¿Estás de suerte? Pues no he ganado ningún juego. No, no, no. No puede ser. Cambiemos de baraja. ¿Qué está? ¿Qué está pasando? Bueno, pero... Ahí vemos los últimos 100. Muchachos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, patrón. Martín, ven. Quiero hablar contigo. ¿Qué pasó, patrón? ¿Para qué soy bueno? Oyes, del dinero que te di para que hicieras los pagos, ¿no te sobró algo? No, hombre, patrón. Al contrario, nos hizo falta dinero para pagar todas las deudas. ¡Chinga la madre! ¿No será que me estás robando? No, patrón. Ahí tengo todos los recibos. Si quieres, al rato hacemos cuentas. No, hombre. Está bien. Así déjalo. Parece que el patrón se le metió al chamuco. Sí. ¿Yo qué culpa tengo? Que ya se gastó todo el dinero que le prestaron. Yo no tengo la culpa. ¿Qué pasó, hierro? ¿Por qué tan preocupado? ¿Cómo estás, suegro? Bien. ¿Alguna novedad con el carmelo ese? Ninguna, suegro. Ayer pasé por ahí y la troca está estacionada en el mismo lugar. A mí se me hace que de esta se va a salvar otra vez ese cabrón viejo. No, hombre, Eliseo. A mí se me hace que tu tío ya se está pudriendo ahí dentro de su casa. Cállate, cállate. Mi amor, ven, sírvele un trago aquí a mi suegro. Claro que sí. Ay, papá, ¿cómo vas a estar mezclando el medicamento con el alcohol? ¡Eso te va a matar! Ay, hija, no seas exagerada. Así me hace efecto más rápido. Amor, ¿y ese auto? Nunca lo había visto por aquí. Oh, es un amigo. Pero ahorita lo atiendo. Bueno, yo ya me voy últimamente y no me he sentido muy bien. No voy a descansar a la casa. Te acompaño, papá. Vámonos. ¿Qué tal, señor Montes? ¿Cómo estás, señor Omar? ¿Gusto un trago? Siéntese, por favor. No se preocupe, señor. Mi visita será breve. Está bien, pero no entiendo qué hace aquí. Todavía falta mucho tiempo para que se cumpla el plazo. Solamente vine a advertirle que ha estado perdiendo mucho dinero últimamente en el juego y eso no nos conviene a nuestros intereses. Además, no nos conviene que lo acusen de asesinato. ¿Y eso a ustedes qué les importa? Lo que usted haga nos afecta. Nosotros solamente estamos cuidando nuestros intereses. Así que no se metan problemas y todo estará bien. Ustedes no tienen de qué preocuparse. Si algo pasa, el rancho pasará a nombre de ustedes. Mire, de hecho sabemos que ese rancho no es solamente de usted. Así que tenga mucho cuidado. No queremos que le pase nada a usted ni tampoco a su familia. No son necesarias sus amenazas. Tendrán su dinero como se los prometí. Solamente recuerde una cosa. Si la justicia llega a usted, usted no nos conoce y este rancho ya no es suyo. Usted se lo vendió a un ganadero de la zona. ¿Estamos? No se preocupe que no tengo ningún problema con la justicia. Aún no, pero en este país la justicia investiga los accidentes y por una manguera rota pueden llegar a usted. Con su permiso, señor. Sí, mi hija, sí. Sí, sí, mi amor. Sí, ya me siento mejor. Me hizo bien el descanso, mi hija. Y bueno, ya estoy mucho mejor. Sí. Mira, en 15 minutos vaya con ustedes, ¿ok? Yo también te quiero, mi amor. Bye. Ay, cabrón. Amor, ya estoy lista. Solo agarro mi bolsa y nos vamos. Oye, mi amor, con razón te tardaste tanto. Estás preciosa. Vámonos. Ah, permíteme. Bueno. Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Estás seguro que es él? Está bien. Voy para allá. ¿Pero qué pasa? La policía. Que mi tío sufrió un accidente y murió. Lo siento. Ni me has sentido pésame. No, pues, todos vamos para allá. Espero que tú no tengas nada que ver con este accidente. No, mi amor, ¿cómo crees? Para nada. Bueno, más te vale. Pero vámonos. Vamos a reconocer el cuerpo. Eliseo, mi hijo, primo. ¿Qué sabes de mi papá? Nunca pensé que los iba a encontrar aquí. Manuel, mi marido, agilizó todo para podernos venir rápido. Manuel Rodríguez, es una pena habernos conocido bajo estas circunstancias. Sí, mucho gusto. Pero llegaron muy rápido. Pensé que venían en el desierto. No, nada de eso. Tengo parientes en el gobierno y ellos nos ayudaron a tramitar una visa temporal. Ah, mira, salió pudiente tu marido, prima. No, nada de eso. A mí nunca me ha gustado usar las influencias de mi familia. A mí lo que me importa más es la tranquilidad de mi esposa. ¿Y dónde se piensan quedar? Tengo familia aquí en Estados Unidos. Eso no es problema. Pero gracias por preguntar. Lo siento por don Carmelo. Él no debió haber manejado. No se quiso quedar en el hospital. Prefrió quedarse solo. Me dijo mi esposa que don Carmelo tenía un rancho aquí en la zona. No, yo tengo un rancho en la zona. No mi tío. Bueno, ahorita no es el momento de estar hablando de eso. Ay, viejo, cuánto tiempo que no los veíamos y tantas ganas que tenías que viniéramos para acá para estar juntos. Yo no puedo entender cómo pasó todo esto. Ay. Mamá, por favor, no estés triste. Tienes razón, Imelda. Ahorita le conseguimos un té para que se tranquilice suegra. Cálmese. Él tenía muchas ganas de hacer un ranchito aquí para que nos viniéramos, Manuel. Mi hija, ¿cómo pasó esto, Liceo? ¿Qué fue lo que pasó? Todo fue un accidente, tía. Las cosas pasan. Pues yo no me voy a mover de aquí hasta que me dejen ver el cuerpo de mi viejo. Mamá, tienes que descansar. Desde que llegamos en México, no has descansado nada. Perdón, soy el detective Vázquez y eres mi compañero, Gracia. Lamento mucho la pérdida de su familiar, pero tienen que identificar su cuerpo. Yo iré. No, mi amor, lo más conveniente es que vaya al Liceo. Tú tienes mucho tiempo de no mirar a tu papá. Tu esposo tiene razón, prima. Yo lo haré detective. ¿Cuándo nos entregarán el cuerpo de mi esposo? Se le dan estudios toxicológicos y una vez teniendo los resultados, se le notificará. ¿Es necesario todo eso? Ya queremos verlo. Por ahora no se puede. Lo siento mucho. Mi esposo no era ningún drogadicto para que le hagan todas esas cosas. ¿Por qué? No estamos diciendo eso, señora, pero en el accidente otra familia perdió la vida y necesitamos investigar eso. Dios mío, pero qué horror todo esto. Los mantendremos informados. Por favor, señor, acompáñenos. Será mejor que vayan a descansar. No pueden hacer nada ya aquí. Sí, ella tiene razón. Mejor vamos a ubicarnos para descansar y mañana haremos los arreglos para el funeral. Si necesitan algo, déjenmelo saber. No se preocupen. Yo tengo familia aquí en Estados Unidos. Ellos me facilitarán un carro para movilizarnos. Qué bueno que ya les hablaste. y así podernos mover. Si me permiten, yo los puedo llevar. Simplemente pidan la dirección. No queremos dar molestias. Muchas gracias. No sería ninguna molestia. Yo los puedo llevar. El liceo se va a tardar. Te lo agradezco mucho. Sí te tomaremos la palabra. Así buscaremos un doctor para que le dé algún tranquilizante o algo a mi mamá. Ya no te preocupes. Al menos tu tío ya está donde no estorba. Pues sí. Ahora espero que la familia no sea una piedra en el zapato. No creo que tu tío les haya contado algo. De lo contrario ya te hubieran reclamado. Pues en eso tienes razón, suegrito. Qué bueno que están aquí. Necesito hablar con ustedes. Les tengo malas noticias. ¿Qué pasa? No, no creo que sean malas noticias. Muerto el perro. Se acabó la rabia. Ay, papá. No, no es peor que eso. Entonces ya dinos qué está pasando. La familia de tu tío está dispuesta a quedarse. Quieren cumplir el sueño. Estar con la familia y trabajar y quedarse aquí en el rancho. ¿Qué? ¿Cómo es posible que quieren quitarme el rancho después de que yo solo lo trabajé? Eso no pasará. No te preocupes, yerno. No tienes nada con qué pelearte. Eso fue lo que me dijeron. Creen que don Carmelo era el dueño del rancho y pues se quieren hacer de eso. Sobre mi cadáver. Primero los mato. No importa que esté en mi familia. Amor, te estás envenenando el alma. Hay que darle tiempo al tiempo. Nos estamos adelantando mucho. Papá, eso está llegando demasiado lejos. No creo que Eliseo se manche las manos de sangre solo por un rancho. No te preocupes, hija. Un hombre debe hacer lo necesario para proteger lo suyo. Hija, él sabe lo que hace. Déjalo. ¿Tú serías capaz de matar? No, nunca lo he hecho y no lo haría, pero Eliseo es otro tipo de hombre. Es de armas tomar. Ya, papá. Por favor, ya no quiero que le digas nada a Eliseo. Lo hemos presionado mucho y no quiero que vaya también a terminar en la cárcel. Sí, no te preocupes, ya no le diré nada. Ese, ese viejo, Carmelo, ya está en el más allá. No hay nada en contra de Eliseo, no te preocupes. Por favor, papá, ya no toques ese tema. Hay que dejar que las cosas fluyan solas. Sí, hija, está bien. ¿Estás bien? Sí, hija, no te preocupes. Creo que me levanté demasiado rápido. Tienes que ver un médico, lo más pronto posible. No es normal que te den esos mareos. Sí, sí, ahí me despides de Eliseo o este. Ya me voy a descansar. Mañana veremos a ver qué pasa. Mañana te voy a llevar al médico, quieras o no, papá. Sí, ahí veremos. Yo no sé qué hago aquí. No sé por qué me trajiste aquí. Y después de aquí nos vamos al médico. Hola, primo, ¿qué tal? ¿Qué novedades tienes de lo de mi papá? Pues nada, prima. Solamente me dijeron que quizás nos lo van a dar dentro de dos días. Pero ¿por qué hacen todo esto tan largo? Dios mío, qué agonía. Aquí así es, es normal. Y bueno, ¿y cómo te va con el rancho? Me imagino que ahora con mi papá es más difícil para ti, ¿verdad, todo esto? Pues no, prima. Tu papá casi nunca iba para el rancho. Yo siempre lo trabajé solo. Así es, don Carmelo siempre andaba ocupado con sus banquetes. ¿Mi Carmelo? No, sí, hago otra cosa más que hablar de su dichoso rancho. No entiendo por qué tú dices eso ahora. Buenos días, señores. Ya tenemos los resultados de los análisis del señor Montes y no estaba bajo los efectos de ninguna sustancia. Mañana mismo pueden llevarse el cuerpo. Gracias, detective. ¿Y ya saben por qué ocurrió el accidente? La investigación está en proceso. Será una revisión del vehículo. Hagan lo que tengan que hacer para que mi viejito descanse en paz. No es justo que le achaquen la muerte de esa familia. Es su trabajo y les agradecemos que lo hagan bien. Estaremos al pendiente. Bueno, voy a hacer los trámites para la cremación de mi tío que es lo que él quería para que de una vez acabemos con toda esta pesadilla. Yo ya vi eso. No te preocupes. Siendo así, nosotros nos retiramos. Quisiéramos pasar al rancho a conocerlo. Pues era el último deseo de mi papá y queremos quedarnos a trabajar en él. No hay nada que ver. Entre mi tío y yo hubo un acuerdo que yo iba a trabajar en el rancho como hasta ahora. Pero él nunca nos dijo eso. Creo que no es el lugar ni el momento para estar hablando de esto. En eso tienes razón. Tenemos muchos asuntos que arreglar. Tenemos que irnos. Con permiso. Perdón. Perdónenlo. Está muy afectada con la muerte de don Carmelo. Con permiso. Eliseo no es el mismo. Se le ve coraje y odio en la mirada. No digas eso, mamá. El dolor te hace ver cosas demás. Ay, papá. Todavía no puedo creer que no llegases a la cita. ¿A esta edad y tú con tus berrinches? No, hija. No te preocupes. No pasa nada. Hay mucho que hacer y es ya. Hay que trabajar que la vida sigue. Ay, papá. Bueno, yo voy a encargar unos medicamentos para los animales de aquí del rancho. Yo también ahora vuelvo. Voy a ver a Martín a ver cómo van las cosas. Eliseo, debes de ser fuerte y tener los pies sobre la tierra. Y lo que pasó no te debe de afectar. Por favor, suegro. ¿Cómo cree que me va a afectar? Sino todo lo contrario. Estoy feliz. ¿Lo dices en serio? ¿No estás arrepentido? Eres el causante de la muerte de tu tío y de toda una familia inocente. ¿Y no sientes nada? Por supuesto que no siento nada. El haber matado a ese viejo cabrón es como matar cualquier animal de aquí del rancho. Ah, y hablando de animales, ahorita regreso, suegrito. Dios mío, ¿qué he hecho? Estoy arrepentido de ver lo mal aconsejado a este cabrón. ¡Martín! ¡Lalo! ¿Qué pasó, patrón? ¿Qué pasó? Los mandé a llamar porque quiero que refuercen a aquella cerca. No quiero que el ganado de los romeros se crucen al nuestro. Sí, señor. Ahorita voy y me echo una vuelta y mañana temprano empezamos a reforzarlas. ¿Cómo que temprano? Vayan ahorita mismo. Patrón, ya está cayendo la tarde y no creo que terminemos a tiempo. Dígame si no quieren trabajar y busco a otros. Señor, se nos va a ir la luz y no terminaremos. La cerca va a quedar abierta y los animales se pueden salir por ahí. En lugar de estar aquí parados ya deberían de estar allá trabajando, cabrones. Señor, nos hace falta material. Mejor lo hacemos mañana. No creo que terminemos. Con una chingada. ¿Quién manda aquí? ¿Ustedes o yo? Ustedes, señor. Ahorita vamos a hacer lo que podamos. Esos cabrones huevones. ¿Qué le pasará al patrón? Anda que se lo lleva el diablo. No sé qué mosca le picó. A mí se me hacía que a Merito me soltaba un chingadazo. Sí, es verdad. Hasta yo sentí miedo. Pues vámonos a trabajar. No va a hacer que se regrese y entonces nos mete una chinga. Vámonos, ya unos pendejos. Y a ver qué porque se nos va a oscurecer. Ya está la comida. Ven, lévate las manos. No tengo hambre. Pero si no desayunaste es esta mañana. Te digo que no tengo hambre. ¿Qué no escuchas? ¿Estás sorda o qué? ¿Pero por qué me hablas así? ¿Qué tienes? No me pasa nada. En todo el tiempo que hemos estado juntos nunca me habías hablado así. ¿Qué tienes? ¿Es por lo de tu tío? Tienes razón. Discúlpame. Tengo unos problemillas ahí con los muchachos y contigo me desquité. ¿Seguro que es eso? ¿No será por la muerte de tu tío? Tal vez. Pero ya estaré más tranquilo una vez que haya arreglado los asuntos del rancho. No tienes por qué preocuparte. Si tu preocupación era tu tío, él ya no está. Espero que así sea. Porque no pienso compartir este rancho ni con mi tía ni con mi prima. Porque ellas no invirtieron nada en este rancho. Deberíamos de ver un abogado. No va a ser que quieran llevar esto vía legal. ¿Qué ni se les ocurra? Porque acabarán como mi tío. ¿Qué quieres decir con eso? Ya van varias veces que lo insinúas. No tendrías algo que ver con la muerte de tu tío, ¿verdad? Y si te dijera que sí, ¿qué pasaría? ¿Fuiste capaz de matar a tu tío? ¿Qué has hecho, Eliseo? ¿Cómo pudiste? Hice lo que tenía que hacer. ¿Acaso tú y tu papá no me aconsejaron para que hiciera todo lo imposible para mantener este rancho? No, no, Eliseo. No te haces de involucrarnos en tu crimen. Nunca te dijimos que llegaras a tanto. Además, se murió gente inocente. Todo por tu maldita ambición. No me vengas con reclamos ahora. Lo hecho, hecho está y no me arrepiento de nada. ¿Qué vamos a hacer ahora? Imagínate, ¿vas a ir a dar a la cárcel? ¿De qué sirvió tanto? Y a mí. Me van a acusar. ¿Qué vamos a hacer? No empieces con paranoias. Nadie se enterará. No sé si pueda con esto. ¿Qué has hecho, Eliseo? Es un crimen terrible. Claro que podrás. ¿Y sabes por qué? Porque tu papá me ayudó a matar a mi tío. Y si dices algo, los tres nos vamos a la cárcel. No, no creo que mi papá sea capaz de eso. Escúchame bien, mi amor. Haremos como si nada hubiera pasado. Viviremos la vida tranquila y nadie se dará cuenta. Acuérdate que lo hice para bien de todos. ¿Qué has hecho, Eliseo? No voy. Yo le voy 100. ¿Cómo le vas, Rubén? Doy 100 y 200 más. ¿Quién dice yo? No voy. No voy. Con 20 gané, señores. Omar, traeme otros 20.000 dólares. Sí, señor. Yo voy 100. Cállate. Me toca balajear. Este maldito dolor que no me deja en paz. Ay, cuando sepa el Iseco ya llegaron, se va a molestar. Marisela, Imelda, Manuel, ¿cómo están? Venimos a ver el rancho del cual tanto mi esposo me habló. Mija, el rancho está muy bonito. Tu papá siempre pensó en un futuro mejor para ti. Ahora veo por qué mi papá estaba tan deseoso de que vinieramos a conocer. Está muy bonito. Ahorita le digo a Eliseo que ya llegaron. Están no de comer a los animales. Oye, ¿el rancho vecino es de ustedes? Sí, es de mi papá. Mi esposo me habló mucho de ese rancho. Señorita, su papá, su papá. Dígame, ¿qué pasó? No sé si estará desmayado, estará muerto. No puede ser. Busca a Eliseo, por favor. Búscalo. Anda, Manuel, anda, Manuel, con ella, mi hijo. Córrele. Vamos, mi amor. No se preocupe. Pobre Lidia. Papá, ¿tienen algo para hacerlo reaccionar, no sé, alcohol, un botiquín. Sí, pero lo tengo en la casa. Podríamos llevarlo al hospital mejor. ¿Tiene pulso todavía? Dame una ambulancia. No, qué chingado al hospital ni nada. Ay, papá. Lo que necesito es descansar nada más. Ahorita mismo te llevamos al hospital, quieras o no. Por lo menos llevarlo a que se recueste. No sé qué me pasó, nomás me dolió la cabeza y ya no supe más. No, papá. Ya fue demasiado. Tengo mucho tiempo diciéndote que esos dolores no son normal. Tienes que ver a un doctor. Sí, señor. Debe checarse. Es mejor que se atienda a tiempo. Pero ya me siento bien. Lo único que necesito es descansar. No se preocupen. Mire, señor, por su bien es mejor que se atienda. Yo lo veo muy mal. ¿Y ustedes? ¿Qué hacen aquí? Nosotros íbamos llegando en ese momento en que le avisaron a tu esposa que su papá estaba enfermo. Y venimos a acompañarla. ¿Qué fue lo que pasó? Lo encontramos inconsciente. Tendremos que llevarlo al hospital, quiera o no. No sé qué vayan a hacer, pero yo no iré a ningún lado. Bueno, pues entonces le llamaré a la doctora para que venga hasta aquí. Ya les dije que solamente lo que necesito es descansar. Sí, amor. Por favor, márcale a la doctora para que venga a revisarlo. Lo mejor será que nosotros nos vayamos. No queremos ser imprudentes. Otro día venimos. Bueno, ustedes disculpen. Ahí otro día hablamos. Sí, no se preocupen. y espero que todo salga bien. Otro día volvemos. Vámonos. A ver, tengo algo que decir. Yo pienso que como que a tu primo Eliseo no le agradó mucho nuestra visita. Sí, yo también pienso lo mismo. No sé qué le pasa. A lo mejor él se imagina como que a ustedes le quieren quitar el rancho. Está loco. Nosotros no haríamos eso. Y aparte de todo, nosotros somos familia. Pues sí, pero él. No, yerno. Recuerda que yo a Eliseo lo quiero mucho como un hijo. Y él quería mucho a mi viejo también. Y este rancho es tan del como mío. Bueno, pues, eso pensé. Pero vámonos. Vamos. Ay, hija, aquí son bien exagerados. Todos los estudios que hicieron, yo no sé para qué. Papá, ese dolor que te da no es normal. Ay, hija, si todos los estudios que hicieron, todo salió bien. Aquí lo único que quieren es sacar dinero. Dijo la doctora que ahorita viene con los resultados. Mira, yo estoy bien. Estoy un poco atontado, pero es por el aparato ese que me metieron. Eso es lo que me hizo daño a mí. Papá, no sigas. Como quiera no nos vamos a ir de aquí. Mira, yo lo que necesito es un buen tequila y descansar. Eso es todo. Lo siento mucho, suegro, pero después de lo que le pasó, no creo que vuelva a tomar. Con permiso. ¿Puedo hablar con ustedes en privado? A ver, a ver, doctorcita. Lo que tenga que decir, dígalo aquí frente de mí. Yo soy el interesado. Así es, doctora. Lo que tenga que decir, dígalo frente de nosotros. Mi suegro es muy fuerte. Lamentablemente, los resultados de la resonancia de los estudios que se le hicieron dicen que el señor tiene un tumor cerebral muy avanzado. ¿Cómo? ¿Mi papá? No. Doctora, pero se puede operar para sacarlo, ¿verdad? No. El tumor está ramificado y creciendo. Ya no hay tiempo de operar. El tumor está presionando el cerebro y por eso los dolores de cabeza y desmayos. Doctora, ¿cuánto tiempo me queda? Doctora, es que tiene que ser algo, no sé, algún medicamento o algo que se recupere aquí mi suegro. Lo siento. Está demasiado avanzado. Muchas gracias, doctora. Vienen tiempos muy difíciles. Le voy a recetar algo para el dolor. Ay, Dios mío. Qué rápido me está cobrando la vida mis errores. No digas eso, papá, por favor. Tú te vas a recuperar. Cualquier cosa que necesiten pueden llamarme. Lo siento mucho. Con permiso. Pásenla. Ay, suegrito. La vida es muy frágil. Ahora estamos y mañana, quién sabe. Yo que usted iba haciendo el testamento. Pero, ¿cómo se te ocurre decir algo así en este momento? Ay, sí. Es para no batallar después con eso de los papeleos. Ay, hijo de la chingada. Mira qué ambicioso me saliste. ¿Ahora también te quieres quedar con mi rancho? Por favor, ahorita no es el momento para estar platicando de esto. Es que quería ahorrarles tiempo para eso de los papeleos y abogados. Ya, por favor, Eliseo. Este no es el momento. Bueno, entonces voy a hablar con la doctora. Lo desconozco, papá. No es el mismo. Yo también, pero en parte yo creo que yo tuve la culpa. Yo también siento lo mismo. Lo presionamos mucho. Pero bueno, eso no importa ahorita. Lo que importa es su salud. Debemos de buscar una segunda opinión. No, hija. Ya déjalo así. Lo que importa es que no vayamos a la casa. Y moreno, tranquilo, vaya a la casa. No digas eso. Yo te necesito. No te preocupes, vas a estar bien, hija. ¿Qué pasó, suegrito? ¿Cómo se siente hoy? Pues de la chingada, muchacho. De una vez quisiera que la muerte me llevara. Pues usted dice, suegrito, si quiere una ayudadita, nomás dígame. Ay, suegrito, no se asuste. Ya nomás mata uno, un viejito, y se queda uno con la fama. ¿Qué pasó, muchacho? Con eso no se juega. Yo creo que por eso no me puedo morir en paz. La conciencia no me deja. ¿A poco tiene muy sucia la conciencia, suegrito? ¿Te parece poco lo que hicimos con tu tío? Mejor dicho, lo que hiciste es tú. Ay, suegrito, acuérdese que tanto peca el que mata a la vaca como el que gara la pata. Yo no hice nada. Mi pecado solo es callar. Yo nomás le digo que usted es mi cómplice y que vale más que se lleve ese secreto hasta la tumba. Ah, cabrón, ¿me estás amenazando? ¿Que no ves que yo lo único que quiero es morirme en paz? Yo nomás le digo que si habla se va a pasar en la cárcel los pocos días que le quedan de vida a suegrito. Eres un hijo de la chingada, Elisero. Después de todo lo que hice por ti, ¿con esto estás pagando? Hágalo por Lidia. No creo que quiera que se quede sola. Pues no sé si es mejor que se quede sola o que se quede contigo que pareces el mismo diablo. Bueno, pues ahí me avisa si necesita ayuda para emprender el viaje. Que eso me sale muy bien, suegrito. Y gracias por el tequila. Dios mío. ¿Qué es lo que hice? Soy un monstruo. Siento mucho lo de tu papá. Debe de ser muy... ¿Y ustedes qué hacen aquí? ¡Lárguense! Sí. Venimos a quedarnos en este rancho porque este rancho mi esposo lo compró y por ley me pertenece a mí. ¿Qué estupideces estás diciendo? Este rancho es solamente mío porque yo lo compré y yo lo manejé y yo lo he trabajado siempre. Así es que, ¡lárguense! ¿Pero qué te pasa, Eliseo? Este rancho también es de mi papá y por lo pronto también nosotras tenemos derecho a él. Mira, cuando traigas un papelito firmado vienes nuevamente. Por lo pronto, ¡lárguense! Si no quiere que los corra plomazos. Ya decía yo, Eliseo, que desde chamaco traías en la mirada toda la maldad. Que se larguen. ¿No escucharon? ¡Que se larguen! Vámonos. No tenemos nada que hacer aquí. Amor, tranquilízate. Platica bien con ellos. Tú cállate, que nadie te está hablando. Eres un mal agradecido. Tanto que te ayudó mi papá y ahora con lo que sales. Tu papá nunca me ayudó. Este rancho yo lo trabajé solo. Así es que, a mí me pertenece. ¿Qué esperan? ¡Lárguense! ¿Y el dinero que te dio él qué? No cuenta. Vámonos. Mira, yo traté de pagarle. Que él no lo haya agarrado no es mi culpa. Así es que, ¡lárguense! Vámonos. ¿Qué esperan? Vámonos. Esto no se va a quedar así, maldito. ¡Lárguense! ¡Vámonos! ¡Sinvergüenza! ¡Que se larguen! Vas a ver. ¡Cuchas viejas! Tú también, Álgate. ¡Vámonos! No reconozco a Eliseo. Desde que llegamos está muy cambiado. Disculpen por lo que voy a decir, pero ¿ustedes no se han puesto a pensar que Eliseo tuvo que ver con la muerte de don Carmelo? No saquemos conclusiones. Mejor dejemos eso a las autoridades y ya. Ay, Dios mío. Tú sabes que he cometido muchos errores. Por favor, perdóname. Necesito morir en paz. Papá, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Ay, hija. Estoy preocupado por ti. Tengo miedo de dejarte sola. No digas eso. ¿Sabes? Eliseo ha cambiado mucho. Tengo miedo de él. ¿Sabes? Yo también. Lo desconozco. Tiene terror en su mirada. No he podido dormir. No puedo dormir. La conciencia no me deja en paz. Es una carga desde que murió este señor Carmelo y esa familia inocente. Me siento muy culpable. ¿Sabes? Yo me siento igual. Desde que Eliseo me confesó, no puedo dormir. Hay que hacer algo. He pensado en denunciarlo, pero tengo miedo que algo te pueda pasar a ti. Ah, ¿con qué quieren traicionarme? No, solo estamos platicando de cómo nos sentimos. Tú deberías de confesar lo que hiciste y así todos estaríamos más tranquilos. ¿Más tranquilos? ¿Lo dicen por ustedes? Porque yo, yo estoy tranquilo. Es más, me siento hasta más libre. ¿Cómo puedes decir eso? Mataste a tu tío. ¿No tienes eso en la conciencia? Para nada. Desde que maté a ese pinche viejo, puedo hasta dormir mejor. ¿Cómo puedes dormir? Si eres un asesino. No me venga con pendejadas. Acuérdese que usted mismo fue el que me animó. Así es que muérase tranquilo y deje de meterle ideas a mi mujer. No te reconozco, Eliseo. ¿Cómo puede ser tan vil? Ya, dejen eso en el pasado. Y usted, si no fuera porque se está muriendo, no anduviera con esas pendejadas de confesarse. Como sea, yo lo que quiero es que confieses para poder morirme en paz. Pues sí, aguanta. Porque si no, diré que los dos lo matamos y nos iremos los dos derechito a la cárcel. Así es que se muere tranquilo sin viejo. ¿Sabes, papá? Mejor me quiero venir aquí contigo. Tengo miedo que Eliseo te haga algo. Por favor, ¿qué me haría? Pero, ¿sabes? Me preocupa que te quedes a sola con él. Sí, papá. Tengo mucho miedo. No quiero estar a solas con él. Sí, mija. Mejor vente conmigo. Así tenías el pretexto de que vienes a cuidarme. Tienes razón. Déjame ir por unas cosas y regreso. Y aprovechar que él anda en los corrales. Ándale, mija. Pero ve con mucho cuidado. No te vaya a hacer algo. No sabemos cómo vaya a reaccionar. Está bien. Ahorita vengo. Dale, mija. Así te quería encontrar, cabrón huevón. ¡A gusto! Patrón, solo fue un momento. Acabo de ir a darle de comer al ganado. De seguro has estado viviendo a mis costillas, cabrón huevón. ¡Te me largas a la chingada! Señor, por favor, no me corra. Vas a agarrar sus cosas y te me vas a chingar tu madre. Señor, por favor, no me corra. Necesito mucho el trabajo. Tengo a mi mujer, mis hijos. Tengo que llevarles dinero para que coman. No me corra. Pues ya escuchaste. Agarras tus cosas y no te quiero ver en ningún momento aquí en mi propiedad. ¿Entendido? Ahora sí se le metió el diablo a este pinche viejo que Dios me agarre confesado. Les agradezco su presencia y su colaboración. Pues ya tenemos los resultados de la investigación. Lamentablemente, alguien cortó los frenos. Maldita sea. ¿Y quién es? Las cámaras de seguridad de un vecino revelaron que el culpable es su familiar, Eliseo Montes. ¿Qué? ¿Y qué esperan? Tienen que detenerlo. Maldito, que se pudra en el infierno. En este momento vamos por él. ¡Muévanse! ¿Y tú? ¿Dónde vas? Voy con mi papá. Me voy a quedar con él. Lo quiero cuidar. Pero, puedes ir y venir. ¿Por qué llevas eso? Solo llevo unas cosas. Me voy a quedar con él. ¿Le podemos poner una enfermera de verdad? No, prefiero quedarme con él día y noche. Tú sabes que no me quedan muchos días de vida. ¿Y yo? Me voy a quedar solo. Acuérdate que yo soy tu marido. Buenas, buenas. ¿Qué pasó, mija? Te estaba esperando. Sí, papá. Ya iba, solo que estaba hablando con mi marido. Me tenías con pendiente. Dijiste que te ibas a quedar conmigo a cuidarme. Sí, suegrito. Estábamos hablando que le íbamos a poner una enfermera y además iba a estar bien buenota. Por favor, Eliseo. Ay, mija, déjalo. De este cabrón yo no espero nada bueno. Vale más que se calme, suegro. Acuérdese que está en mi casa. Mira, ella se viene conmigo y no porque quiero que me cuide, sino porque no quiero que esté contigo, cabrón. No, papá. Guarda eso, no tiene caso. Guárdala. ¿Qué no oíste? Que la bajes, pinche viejo visionudo. Si tu conciencia no te deja tranquilo porque me ayudaste a matar a mi tío, no creo que tengas huevos para jalarle esa arma. ¡Jálale! Mira, yo ya no tengo nada que perder y al contrario ganaría mi tranquilidad de no dejar a mi hija con un desgraciado como tú. ¿Qué? Somos de la policía. Venimos buscando al Liceo Montes. Yo también estoy esperando, pero nadie sale. Bueno, vamos arreglando esto de una vez por todas. Si en verdad tienes huevos, ¡jálale! Porque de aquí solamente uno va a salir vivo. No, papá, no le hagas caso. Guarda eso, por favor. No le va a jalar. Le faltan huevos. ¡Jálale! ¿Aca? Si tiene huevos. ¿Escucharon? Ese fue un disparo. Ya baja esa arma, viejo ridículo. Puedes ocasionar una tragedia. ¿Tragedia? Fue haberte aceptado en mi familia. Policía, Alzo Montes. Está con las manos en alto. Entrégate. Entrégate, por favor. Estás a tiempo. Este rancho me lo va a quitar. Este rancho es mío. Mira cómo está mi papá. Por favor, déjame ayudarlo. Entrégate. Cállate y deja pensar. Es la última advertencia. Entrégate, por favor, Eliseo. ¡Que te calles! Por favor, Eliseo. Entrégate. Camina. Mi amor, suéltame. Podemos solucionar esto. Ni madres. Camínese a la camioneta. Claramente te lo advertí, cabrón. Parece que no te quedó claro. Suéltame. Vale más que camines y te calles, chonche. Ay, amor, por favor, insalubre. que camines. No te muevas, señor Montes. No hago una tontería, queremos ayudarlo. ¡Lárguese! Te lo dije, amor. ¡Cúbrase, Eliseo, te lo dije. Necesito decirte algo. Estoy embarazada. Bueno, al menos el rancho queda como un montes. Ay, no. Mira nomás, Eliseo, hasta dónde llegó tu maldita ambición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!